En San Juan y Eva, tres superhéroes que salvaban a la chena. Pero un día van a llegar dos malos, Cabezaqueu y Mancorizo. Vón a hacer, ve la cosa que te domina el mundo. Tienes razón. Y al ser, vón a rezar la gran ciudad. Entre mis tantos en una base secreta, mi aburro, ¿qué quieres ver si te se calla? Pues buenas caras, granizo man. Yo voy por la torta, tú ves, delante de la gana. Yo voy por la mía salida secreta, pero con el mismo arco. Ah, y con las mías lunetas que alucinadas. Planizomán lloraba yendo las noticias en la suya escuela. ¡Hola! ¿Qué tal planta, Planizomán? A punto de llegar. Mira la tele. Y hay dos malos que son estricallando la ciudad. Se dicen Mancorizo y Cabezaqueu. ¡Qué matutas! Vón a cargarnoslos. Vale. Entre mis tantos en la gran ciudad, me tengo una cazada, te hace un rayón. Vale, pero después le das un chelante. ¡Alta, no te hace hablar! Vón a sacar el robot, granizo. Si con esos dos pensáis que nos pararé, granizo man, siéntate encima de ellos. Vale. Y granizo man va a cruxir al robot y se va a sentar encima de su malvaus. ¡Socorro! Callazo, son el bufo. ¡Nos callan, nos callan! Y así nos va a estar como este superhéroe van a salvar la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!